¡Suscríbete al canal! 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 Hoy no es tiempo de gameplay, hoy es tiempo de pensar en todos aquellos que no tienen el Xenoverse 2 y tienen una PS4 Y no han podido jugar al Xenoverse 2 porque no han tenido dinero para comprárselo o no han dispuesto de fondos suficientes para comprar el videojuego Bien, ayer adelantábamos en el canal que el 20 de marzo saldría el nuevo Conton City Y obviamente ya veis que la información que doy no es mentira, porque hay gente que no se la creía, pues bueno, hemos callado la boca a un sector que nos ve desde otros canales a lo mejor o que nos odia Y cree que toda la información que damos es mentira Modo foto, modo foto, modo foto, que tengo muchísimas ganas de jugar, voy a pegar una paliza a Cooler mientras os cuento este vídeo Modo foto que aparecerá con una cosa que os va a encantar No he luchado contra Cooler en forma final, creo O si, no lo sé Bien, el miércoles día 20 tendremos el modo foto, vale Tendremos el modo foto y atención porque en Playstation 4, en Japón, se espera que en Estados Unidos y en España también, vale Ojo a lo que voy a contar, voy a beber un poquito de agua porque ojo a lo que voy a contar, creo que os va a gustar Aquí, bebiendo agua, on streaming, on directo Chicos, nueva versión de Dragon Ball Xenoverse 2 llamada Dragon Ball Xenoverse 2 Little ¿Qué significa esta versión? Pues bueno, que una parte de Dragon Ball Xenoverse 2 pasa a ser free to play ¿Qué significa free to play? Que bueno, vais a poder jugar a una versión gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2 Esto realmente es increíble y me hace muy feliz por todos aquellos que, bueno, que no han jugado al Xenoverse 2 o no han podido jugar Atención, presta atención a este vídeo y a esta parte y solo por esta noticia me gustaría que dejases tu like en este vídeo porque creo que se lo merece ¿Qué vamos a tener en el modo gratuito de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues bueno chicos, atención, vais a poder disfrutar de un poquito de historia Vais a poder disfrutar de misiones secundarias, no se sabe cuánto ni hasta dónde la historia, de momento no se sabe Y vais a poder disfrutar de eventos, de raids, del modo foto, el modo foto nuevo lo vais a poder disfrutar Esto es realmente increíble, esto supera los límites de Dragon Ball Xenoverse 2 Y atención, porque si la actualización gratuita y los DLC en un futuro tratan del Dragon Ball Xenoverse 2 Little Nanko Bandai estaría planeando aún atraer más gente de la comunidad a Dragon Ball Xenoverse 2 Para la salida del Dragon Ball Xenoverse 3 Realmente increíble A mí, cuando he visto la noticia Oye, me ha hecho muy feliz por todas aquellas personas que no han podido comprarse el Xenoverse 2 Que no disponen de ingresos, de dinero Que a lo mejor han participado en sorteos y no han ganado el Xenoverse 2 Y ahora van a tener la oportunidad de jugar a una versión gratuita Vais a poder jugar conmigo, vais a poder jugar en directo Vais a poder jugar al modo héroe coliseo Creo, esto no está confirmado, que el héroe coliseo Lo de las figuras, lo vais a poder jugar al completo Porque forma parte de una actualización gratuita Y es la actualización más grande de Dragon Ball Xenoverse 2 También tendréis el modo foto Ahora, me gustaría hacer hincapié en una cosa No creo que vayáis a tener Esto no se ha confirmado Pero no creo que vayáis a tener Los DLCs en la versión Little Es una versión free to play Como el PES Como el Pro Evolution Socer 2018 o 2019 Una versión gratuita Para que podáis jugarla y podáis disfrutarla Esto realmente es increíble Y bueno, también continuamos con el cambio de servidor Va a haber un cambio de servidor Pero la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 Little Gratuita Para todos aquellos En PS4, repito En un futuro se expandirán a lo mejor a Xbox A PC no lo sé Pero que tengáis una versión gratuita Del Dragon Ball Xenoverse 2 Realmente es increíble Porque tenéis que probar este videojuego Es uno de los mejores juegos de la era De Dragon Ball Xenoverse 2 Para mí es uno de los mejores Y yo creo que vais a disfrutar muchísimo Con esta versión Y os van a dar ganas de comprar los DLCs O de ampliar a la versión completa Se desconoce cualquier detalle más Solo se sabe que vais a poder jugar A una versión gratuita Free to play del Xenoverse 2 Creo que Nanko Bandai se ha aportado Creo que la compañía O por lo menos la intención de la compañía Es intentar atraer los máximos fans posibles En la plataforma Playstation 4 Y esto Nos va a hacer Nos va a hacer Grandes La comunidad de Dragon Ball Xenoverse 2 La comunidad de Dragon Ball Xenoverse La comunidad de los videojuegos de Dragon Ball Se hace cada vez más grande Se expande Y recuerdo Que va a haber una nueva serie Recuerdo la película de Dragon Ball Super Broly Recuerdo muchísimas, muchísimas cosas Se viene una época épica En Dragon Ball Xenoverse 2 Y por supuesto Si arreglan online Jugaremos en el modo multijugador Espero que os haya gustado esta noticia Si os ha gustado el nuevo Dragon Ball Xenoverse 2 Lytle Dragon Ball Xenoverse 2 gratis Espero que le deis un like Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Y por supuesto Que activéis la campanita Y si queréis hacerme cualquier pregunta Estaremos ahora mismo en directo En One Piece En Twitch Con todos vosotros Jugando Muchas gracias por estar aquí Estoy muy contento Y muy feliz Por fin todos vamos a disfrutar Del Xenoverse 2 Lytle Y creo que el miércoles Cuando salga Si es que sale el miércoles Tengo que averiguar la fecha de salida Porque si que hay una actualización Pero claro la versión Lytle No se si sale solo en Japón En América O en todo el mundo Si sale Y podéis disfrutar de una versión De Xenoverse 2 Lytle Haremos un directo Jugando con suscriptores El miércoles En Dragon Ball Xenoverse 2 Lytle Muchas gracias Estoy muy contento Ya me callo más Y no voy a decir nada más Y nada Xenoverse 2 Lytle Bienvenidos a la Xenoverse 2 Lytle Bienvenidos a la Xenoverse 2 Lytle Bienvenidos a los nuevos jugadores A Dragon Ball Xenoverse 2 Lytle Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Lytle Como siempre informando De las últimas noticias De las últimas novedades De la comunidad De Dragon Ball Muchas gracias Y hasta la próxima Xenoverse 2 Lytle Chao chao Chao